Buenas tardes a todos. ¿Pueden escucharme? Para que no me estén estorbando. Ahí estamos ya. Ok. Bueno, comenzamos. Como siempre, vamos a iniciar tomando nuestra asistencia, ¿verdad? Así que cuando escuchen su nombre, por favor, díganme ahí present, ¿verdad? Para indicarme que están por acá. Comenzamos aquí, entonces. Ok. Tenemos a Daniel Edgardo Mengíbar Cervellón. Present. Thank you. Daniela Beatriz Cerritos Alas. Present. Thank you. Doris Emilia Alfaro de Galvez. Doris Emilia Alfaro de Galvez. Vamos a consultar los participantes. No me aparece. Ok. Douglas Edgardo Shul Martínez. Douglas Edgardo Shul Martínez. Douglas Vladimir Cruz Catalán. Present. Thank you. Edith Cristina Molina Galvez. Present. Thank you. Erika Alejandra Acosta Recinos. Presente. Thank you. Erika Beatriz de León Galvez. Erika Beatriz de León Galvez. Fátima Jocelyn Portillo de Rodas. Present. Present. Thank you. Francisco Armando García Florentino. Francisco Armando García Florentino. No. Germán Ulises Pinto Sánchez. Germán Ulises Pinto Sánchez. Jazmín Yamilet Martínez Cruz. Jazmín Yamilet Martínez Cruz. Javier Enrique Chávez Hernández. Present. Thank you. Jimena Yanet Sánchez González. Presente. Thank you. Joana Yamilet Salazar Sosa. Joana Yamilet Salazar Sosa. Jorge Alfredo Bucaro Mejía. Jorge Alfredo Bucaro Mejía. José Heriberto Durán Prado. Present teacher. Thank you. Juana Inés Velázquez Carranza Present Thank you Yulisa Lisbeth Barrientos Dueñas Presente Thank you Catherine Griselda Vásquez Puchagua Presente Thank you Catherine Estefany De La Cruz Enríquez Catherine Estefany De La Cruz Enríquez Reina Noemí Vela López Presente Thank you Roxana Guadalupe Duarte García Presente Thank you Sandy Roxana Díaz Casco Presente Thank you Wendy Carolina Aguilar Hernández Wendy Carolina Aguilar Hernández Jenny Marisol Hernández De Guevara Jenny Marisol Hernández De Guevara Quiero ver Aquí está en la lista Bueno Ok, muy bien Aquí alguien me aparece con un número Por favor, quien me aparezca con un número Cambiar el A su nombre Ok, perfecto Voy a llamar únicamente a aquellos que no me han contestado Que probablemente se han unido A lo largo de los minutos Dores Emilia Alfaro De Galvez Y ahora vi que ahí está Thank you Douglas Edgardo Schull Douglas No, no está Erika Beatriz De León Galvez No está tampoco Francisco Armando García Francisco No aparece Germán Ulises Pinto Ya lo vi Jazmín Yamilet Martínez Jazmín Yamilet No aparece Germán dice No tengo audio Ok Jenny y Germán no tienen audio Al parecer Ok, vamos Seguimos Joana Yamilet Salazar Thank you Jorge Alfredo Búcaro Mejía Jorge no está Catherine Stephanie de la Cruz Enríquez Catherine Stephanie No se encuentra Y Wendy Carolina Aguilar Hernández Present Thank you Ok, perfecto Bueno Entonces vamos a proceder A tomar nuestra primera captura De esta noche Por favor Así que todos Enciendan sus cámaras Recuerden que De todas maneras Hay que tenerla encendida Así que Si no está encendida Por favor Encendámosla en este momento Vamos a tomar La primera captura Veamos Tomamos captura De pantalla En 3 2 1 Ahora veamos Que haya funcionado Ahí está la primera Ok Vamos a guardar Ok Perfecto Entonces Comenzamos Vamos por acá En el chat Dice Jenny Marisol Germán no tengo audio Ok Voy a contestar Acá Ok Comenzamos A compartir pantalla Ok Vamos acá Listen objective In this class You will learn How to use propositions In order to describe The location Of different objects En esta clase Ustedes aprenderán Cómo usar preposiciones Para describir La ubicación De diferentes objetos Estamos terminando La sección 2 Prácticamente Y tenemos el Word power Ok Prepositions Y el artículo The Artículo The Listen and practice Where are the keys? The keys are in the box Así que vamos aquí Vamos a Quitar esto Que es de la clase anterior Y comenzamos con esto The The That es un definite article Ok Esto se reconoce como un definite article Mientras que tenemos A y N Que son Indefinite Articles ¿Cuándo utilizamos The? The se utiliza cuando Nuestro interlocutor Ya sabe A qué nos referimos Ok Si usted está hablando Con alguien Y usted le dice A esa persona The computer Su interlocutor Ya sabe A qué computadora Se refiere usted No le va a preguntar De qué computadora Estás hablando Ya sabe a cuál Ok Si nosotros decimos The class Que sería la clase Todo el mundo sabe Que nos referimos A esta clase Así que ese es el objetivo Del definite article Y aquí vemos Unas preguntas ¿Cuáles son las preguntas? Where are the keys? The keys are in the box Where are the keys? Si a usted alguien le pregunta Where are the keys? Este the Le da automáticamente La idea a usted De que Bueno El interlocutor Que en este caso sería usted Ya tiene que saber A cuáles llaves Se está refiriendo Where are the keys? ¿Dónde están las llaves? Usted no va a decir ¿Cuál es la llave? Pues si la llave La de la casa La única que tenemos Ok So where are the keys? Entonces decimos Por acá está The keys Are in the box Ok ¿Alguna duda Sobre el uso de The Antes que continuemos? No No hay ninguna duda Ok Veamos Una Digamos Pregunta común Que surge Con el uso de Da Y probablemente Ustedes lo hayan notado También Es Que tiene dos pronunciaciones Diferentes ¿Alguien sabe cuáles son? Esta palabra Se pronuncia De dos maneras Distintas Da En di Da En di Así es A veces se pronuncia Da Y a veces se pronuncia Di Pero ¿Cuál es la diferencia Al final? ¿Cuándo se pronuncia Da Y cuándo se pronuncia Di? ¿Alguien sabe? Ok Esta es la regla Veámoslo acá Es una regla De pronunciación Y tiene que ver mucho Con la palabra Que le sigue El sustantivo Que le sigue Al definite Perdón Al definite pronoun Tenemos The Plus E Perfecto Vamos a cambiar Configuración Del teclado Ahí está Consonant Sound Y luego tenemos The Plus A Vowel Sound ¿Qué significa esto? Fíjense bien acá Vamos a hacer un poco De espacio Ocupamos The Cuando la palabra Que sigue Comienza con un sonido De consonante Ojo No necesariamente Significa que comienza Con una consonante Sino con el sonido De una consonante Por ejemplo Yo puedo decir The Key ¿Por qué decimos The A ¿Por qué es The? Porque la siguiente Palabra comienza Con el sonido Key 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 Entonces tenemos El sonido Ese es el sonido De una consonante Ok Tenemos The Box The Box ¿Por qué? Porque la Siguiente palabra Que sería Box Comienza con el sonido De una consonante Que es el sonido B B B B Box De acuerdo Entonces ¿Qué va a pasar? En el caso que Vamos a mover esto un poco Tengamos el sonido De una vocal Entonces pronunciamos The Por ejemplo The Orange The Orange ¿Por qué? Porque la palabra Orange Comienza con el sonido O O Orange Orange O Es el sonido De una vocal Lo mismo pasa Si decimos The Apple The Apple Porque la palabra Comienza con el sonido A A A Apple Apple El sonido A Es el sonido De una vocal Ahora cualquiera me dirá Pero teacher Pero al final de cuentas ¿Por qué no dice Que el sonido Solo veamos? Dice aquí Comienza con una consonante Entonces Tiene sonido de consonante ¿Verdad? Y esta comienza con una vocal Tiene sonido con una vocal No sería más fácil Simplemente decir Si comienza con consonante Entonces diga da Si comienza con vocal Diga di Es una explicación Que a veces uno va a recibir Pero no es necesariamente Cierta Y ahorita vamos a ver Un par de ejemplos De por qué no funciona Esa lógica siempre Veamos ¿Cómo dicen ustedes Casa en inglés? How do you say Casa House Así es ¿Verdad? Una palabra común Decimos The House Ok Entonces se pronuncia The House ¿Cómo dicen ustedes En inglés Hora? Hora Hour Ok Hour Pero esta cae En una categoría Diferente ¿Por qué sucede esto? Porque acá Ambas palabras Si usted se fija Comienzan con la misma consonante Sin embargo El sonido con el que Estas palabras comienzan Es diferente el uno del otro Porque cuando usted dice House Comienza con el sonido House Ese es el sonido De una consonante Ok Ok Por lo tanto decimos The house Pero en el caso de Hour No decimos Hour Eso no existe Significa que esta H muda Esta H no la pronunciamos Decimos Hour Hour Y la palabra Hour Comienza con el sonido De una vocal Si bien comienza Con una consonante No comienza Con el sonido De una consonante Sino con el sonido De una vocal Por lo tanto Este se pronuncia The hour The hour Así que mucho cuidado Ahí ¿Verdad? Esto ya no se ven ¿Verdad? Pero antes De que todo el mundo Anduviera su música En su celular Que ya ni siquiera Andamos la música En el celular Sino que hoy tenemos Streaming services Como Spotify Por ejemplo Entonces nos conectamos A internet Y ahí está Toda la música Que queremos Pero antes De eso ¿Verdad? Era común ver Reproductores MP3 Ustedes se acuerdan Aparatitos chiquitos En los telemetía La música que quería Y ya sonaba Entonces Eso en inglés Se dice Máslo acá MP3 Player La pregunta es Si nosotros Ocupamos El definite Article Antes de esto ¿Cómo se pronunciará? ¿Se pronunciará The O se pronunciará The ¿Cuál de los dos sería? Quiero ver Quien me participa José Heriberto ¿Sería The O The El micrófono José Heriberto D D De ¿Por qué sería thee? Así es Porque no tiene que ver Así es Exactamente Porque Uno puede decir Pero comienza con una M, teacher. Esa es una consonante. Sí, es una consonante, pero el sonido es MP3 player. Ese sonido E del principio es el sonido de una vocal. Por lo tanto, aquí nosotros diríamos, fácilmente, the MP3 player. Así que tiene que ver con el sonido inicial de la palabra que siga el definite article, el que nos va a indicar si lo vamos a pronunciar the o si se va a pronunciar the. Y ahora bien, alguien puede estar pensando, ese proceso suena un poquito complicado, que cada vez que lo diga tengo que analizar cuál es, ¿verdad? Si va a ser sonido de vocal o sonido de consonante. Técnicamente sí, pero con la práctica eso se vuelve un proceso automático, ¿verdad? Así que si al principio cuesta, si a veces decimos the cuando era the, o decimos the cuando era the, entonces es normal que no suceda. Pero a medida que lo vayamos practicando y lo vamos utilizando más y más, ese proceso va saliendo automáticamente. Ni siquiera tenemos que pensarlo, lo vamos pronunciando bien. Pero claro que hay que poner el esfuerzo para hacerlo correctamente desde un principio. En fin, veamos. Where are the keys? The keys are in the box. ¿Ok? Prepositions. Let's take a look at this. Utilizamos las prepositions. First, we have in. What's the meaning of in? ¿Quién me dice? ¿Qué significa in? What's the meaning of in? Douglas. Y luego Doris, sigue. I'm sorry? Dentro. Dentro. Casi, casi. ¿Ok? Hay una preposición que es mejor. Es más como en. Así es. In. Decimos, in the box. Está en la caja. ¿Ok? Dentro es inside. Ligeramente distinta. Pero sí. Thank you, Douglas. ¿Quién me está levantando la mano por ahí? Fue Doris. Doris Emilia. Ok. The next one, Doris. In front of. What's the meaning of that? ¿Qué significa? Enfrente de. Enfrente de. Así es. Aquí decimos, the keys are in front of the box. Okay. Very good. Thank you. Así que ya tenemos dos. In, que es en. Y in front of, que sería enfrente de. In front of. ¿Ok? What about the next one? Volunteer. Esta palabra tiene dos pronunciaciones también. Hay gente que dice behind y hay gente que dice behind. Behind. Las dos existen. Así que si usted escucha behind a veces y otra gente dice behind, diga, ¿cuál es de las dos? Las dos se utilizan. ¿Ok? Eso es algo con el inglés. A veces las palabras tienen más de una pronunciación y todo depende de la región de la persona donde esté. O el acento, digamos, a veces puede ser británico, le va a cambiar la pronunciación a las palabras. Bastante, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la palabra en Estados Unidos, el tomate, le dicen tomato. Pero en otros países le dicen tomato. ¿Cuál de las dos es correcta? Las dos son correctas. Pero ahí depende de dónde esté usted. Edith, Cristina, you have behind or behind. What is the meaning? Atrás de. Atrás de o detrás, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Detrás. O atrás de. Ok, very good. That's the meaning of behind. Thank you, Edith, Cristina. ¿Cuál sería la oración en este caso? Decimos the keys. The microphone. El micrófono, Edith. Perdón, no la escuchamos. Ok. No tendríamos que ocupar in the, porque in es una preposición diferente. Solo decimos, the keys are behind. Behind, the keys are behind. Behind what? What. Una consulta. Dígame. Por ejemplo, lo que estaba ahorita explicando. Por ejemplo, ahí se dice the keys. The keys. Entonces ahí, ajá. Entonces estamos viendo el the y el the. Entonces, ahí por qué si decimos the keys. Porque la palabra, veamos, aquí está. Vamos a ver la plural. Decimos the keys. Y no decimos the keys, sino the keys. Porque la palabra keys comienza con el sonido k. Al principio. Que es el sonido de una consonante. The keys. Ok, gracias. Entonces acá decimos the keys. Are behind the box. The keys are behind the box. Ok. What about the next one? You have on. What's the meaning of on? Que significa on? Raise your hand, please, if you know the answer. What's the meaning? Que significa on? Daniel Edgardo. What is the meaning? Sobre. Sobre. Así es. Ok. On means sobre. So, what is the sentence? Daniel Edgardo. ¿Cuál sería la oración acá? The keys are on the box. The keys are on the box. Las llaves están sobre la caja. The keys are on the box. Very good. Thank you, Daniel. What about the next one? Next to. What's the meaning of next to? What's the meaning of next to? José Heriberto. Al lado. Al lado, a la par, o contigo a, ¿verdad? Ok. Very good. Next to. ¿Cuál sería la oración en este caso, José Heriberto? The keys are next to the box. Correct. The keys are next to the box. Very good. Very good. Thank you. Germán Ulises Pinto Sánchez. The last one is yours. Under. What's the meaning of under? Debajo. Debajo. Así es. Debajo de, ¿verdad? So, what is the sentence here? The keys are under the box. The keys are under the box. That is correct. Very good. The keys are under the box. Nice. Doris, no sé si me quería participar o si tenía una consulta. Tengo una consulta. Si las dadas estuvieran antes de la caja, ¿cómo sería? ¿Cómo antes de la caja? Digamos, en el next to están contigo, ¿verdad? Ah, si estuvieran, aquí están a la derecha, si estuvieran a la izquierda. A la izquierda. También next to. Next to no, 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 digamos, distingue entre derecha e izquierda. Puede ser a la derecha o a la izquierda. Gracias. Bueno, next to. Ok, nice. So, we have in, in front of, behind, on, next to and under. Hablando de esta que dice in front of, algo interesante del idioma inglés. Entonces, hay una palabra en el inglés que tiene una F, pero que la F no se pronuncia como una F. Y esa es of. Como cuando decimos in front of. Esta palabra, vamos a poner acá, se pronuncia con un sonido distinto. Se pronuncia con el sonido. Entonces, decimos in front of, of, acerquita, of, of. Cuidado de no decir off, porque la palabra off con el sonido como de una F así, es otra. La palabra sería esta. Vamos a ver. Ese sería. Así que, al principio cuesta un poco decirlo esto correctamente, pero con la práctica se logra fácilmente. Ok. Esta palabra se pronuncia off. Con el sonido como de una V al final. Off. Mientras que cuando trae las dos Fs, entonces iba a ocupar el sonido como de una F. Off. Ok. Daniel Edgardo. El off con una F es D, correcto, y el con dos Fs es apagado. Sí, pero de hecho las proposiciones en inglés, por lo general, si uno se pone a traducirlas en español, se da cuenta que tienen varios significados. Pero, a grosso modo, eso es correcto. De una forma bien general, sí, así es. Entonces, off es como de, pero cuando vayan estudiando más a profundidad el uso de las prepositions, se van a dar cuenta que no solo significa de, sino que significa un montón de cosas más. Pero sí. De hecho, para mí, esto es, digámoslo así, en mi opinión, la parte más difícil en cuanto a vocabulario en el idioma inglés, las preposiciones. Eso es lo más complicado que hay. Porque a veces uno se queda pensando, ¿y aquí cuál va? Es in, es at, es on, es off. ¿Cuál es? Y es fácil suponer cuál va y equivocarse. Es bien fácil. Así que, esto es un tema aparte. De hecho, yo he dado clases, ¿verdad? Donde he dedicado clases, o sea, no una clase a explicar esto, una serie de clases enteras a explicar el uso de las prepositions. Y son un montón. Así que, vea, si en caso nos llegásemos a confundir un poco con eso, no se vayan a, como decimos en buen servidoreño, se van a ofuscar, ¿verdad? Porque es lo más normal del mundo. Ok, so in, in front of, behind, on, next to, and under. What are we going to do? Complete these sentences, then listen and check your answers. Un poco viejas las fotos que salen aquí, pero bueno, digamos que son de hace 20 años. So, the books are in the book bag. Ahí tenemos un ejemplo. The books are in the book bag. What about this? Number two, the DVD player is, ¿quién me dice? The DVD player, Douglas Vladimir. The DVD player is next to the TV. The DVD player is next to the television, or next to the TV. Very good, thank you. That is correct. Number three, the map is, wants to try. The map is, ¿Quién me ayuda con esta? Toris, Emilia, y luego Douglas. The map is under the newspaper. That is correct. That is correct. The map is under the newspaper. Very good. Okay, great. Number four. Who wants to try this one? Number four. Douglas. And then Juan Inés, for the next one. The chair is behind the table. No sé cómo se dice el escritorio. The table, pero también una palabra más precisa es the desk. The chair is behind the desk. Okay, very good. Thank you, Douglas. Juan Inés, number five. The wallet. The wallet is on the purse. The wallet is on the purse, or on the bag. Okay, very good. The wallet is on the purse. The wallet is on the bag. And the last one. Thank you, Juan Inés. That's very good. And number six. Who wants to try? The cell phone is, teléfono de hace varios años. Será cuando yo estaba recién salido de bachillerato, se veían teléfonos en ese estilo. Okay. Number six. What do you have? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pista, no está encima. José Heriberto. The microphone. The cell phone isn't in front of the addresses. The address book. Okay. The address book. Yeah. We have this. Sorry. Quiero que de pantalla. Aquí está. The cell phone is in front of the address book. Está en frente de la agenda, le dice aquí, ¿verdad? We have a chat entry. Jenny dice, sigo sin audio. Voy a contestarle a Jenny por acá. Permítame un momento. Solo un instante. Solo un instante. José Heriberto en Roxana, Guadalupe. No sé si tienen consultas por acá. Yo tengo una pregunta. Fíjese que cuando hice la tarea en las cinco, sí le puse on the back y me la tiró como mala. ¿De verdad? Sí. Vamos a ver. Sí. Creo que acá estamos en, permítanme, solo entramos. Sería este. On the back. Déjenme ver. Solo un momento. Vamos a ver. Este sería 2.9, ¿verdad? Vamos aquí a las secciones. Solo un momento. Que la página, como que, no sé si les pasa a ustedes, pero acá al pasar de una sección a otra, se tarda hace poquito, ¿verdad? Ok, 2.9. Sería 2.10, porque este es el, ajá, knowledge check. Ok, veamos. Bueno, sí, la respuesta aparentemente que tira en la, en la, en la plataforma sería on the purse. Vamos a ver acá. Sí, sí, si le ponemos on the bag, estaría malo, pero bueno. Sí, 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 tienes razón que al cambiarle a ponerle de purse, sí, sí la pone como buena. La toma como correcta. Eso que les comentaba antes, que en ocasiones ya la respuesta está definida en la plataforma y si uno le cambia una cosa, una palabra, etcétera, se la toma como malo. Pero es normal, pues, porque no es un ser humano en realidad quien está calificando, sino se califica de manera automática. Si fuera, digamos, alguien estuviera haciendo esto en un examen escrito y yo estuviera calificándolo, yo lo pondría bueno. Es decir, no me pondría demasiado estricto, porque tiene lógica. Lo están escribiendo bastante por el chat. Esa es la palabra purse, la que toma como buena. En el manual puse purse y bueno, a mí me salió malo. Y si bueno, a mí me salió malo. Ajá, utilicen la palabra purse y eso es lo que les va a salir bien. Sería purse. Ok, let's continue. Y este es el ejercicio de knowledge check que ustedes me estaban consultando. By the end of this practice, you will learn how to share information about the location of other people's objects. Al final de esta práctica, aprenderá a compartir información sobre la ubicación de los sujetos de otras personas. ¿Cómo va eso? Este es el knowledge check 2.12, que es where are Kate's things? Ok, que es un audio que por favor necesito que completen. No, ya tendrían que haberlo completado, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, vamos a terminar esta parte acá. Esta parte, no hemos terminado la clase. Y algo que sí necesito ahorita que hagamos, por favor, es... Vamos a tomar un aftito. Así que todos, por favor, con su cámara. Vamos a tomar una segunda captura. Y ahora vamos a interrumpir dentro de 10 minutos otra vez, porque se nos ha ido el tiempo. Y son cuatro las que hay que tomar. Ok, vamos entonces. Tomamos nuestra segunda captura de pantalla en 3, 2, 1. Ahora. Veamos acá si funcionó. Sí, funcionó. Ok, vamos a guardarla entonces. Thank you very much. Volvemos entonces. Solo que ahora... Tengo que cambiar de archivo. Permítanme. Aquí está. Ok, comienzo a compartir pantalla nuevamente. Ok, section 3. Vamos aquí a la sección 3. Esta semana vemos la sección 3 y el midterm. Ok. Where are you from? There's a snapshot. Listen and practice. The 10 largest cities in the world. Las tres ciudades más grandes del mundo. Cities. Ok. You have to tell me where they are. Tienen que decirme dónde están. Let's see. Let's go with the first. You have the cities. Tokyo, Mexico City, New York City, Seoul, Sao Paulo, Jakarta, Osaka, Delhi, Mumbai, or Bombay, and Los Angeles. Where are these cities? You have the countries are Brazil, India, Indonesia, Japan, Mexico, Korea, and the US. What about Tokyo? Where's Tokyo? Do you know? Where is Tokyo? Pueden decir una oración completa. Tokyo is in... Y luego me dicen el país, ¿verdad? Where is Tokyo? José Heriberto. El micrófono. Ahí está. Ahí está. Tokyo is the city in Japan. Tokyo is the city in Japan. Ok. Yeah, that's right. Tokyo is in Japan. Thank you, José Heriberto. What about Mexico City? Esta está demasiado fácil, ¿verdad? No la voy a preguntar porque esta... Mexico City is in Mexico. Ok. What about New York City? Where is New York City? Who wants to try? Pero me tiene que decir una oración completa, ¿verdad? Douglas. It's in the US. Ok. Pero la oración completa sería... New York City is... No la recuerdo. No, digamos. Me acaba de decir la respuesta. Nada más que necesito que me diga la oración completa. Sería... Ah, the New York City is in the US. New York City is in the US. That is correct. Thank you, Douglas. Very good. What about the next one? Soul. About soul. Where is soul? Raise your hand if you know the answer. Levanta la mano si conoce la respuesta. Where is soul? Ok. Reina Noemi. The... The soul is in Korea. Soul is in Korea. That's right. Ok. Very good. Antes de las ciudades no es necesario decir da. ¿Verdad? Solamente el nombre de la ciudad. Decimos soul is in Korea. Thank you very much, Reina Noemi. Ok. So, Sao Paulo. What about Sao Paulo? Who can tell me? ¿Quién me dice de Sao Paulo? Edith, Cristina. Sao Paulo is Brazil. Sao Paulo is... Usando la preposición que vimos, Sao Paulo is... In Brazil. ¿Verdad? Sí. Ajá. ¿Cómo sería, Edith, Cristina? Sao Paulo is in Brazil. Sao Paulo is in Brazil. That is correct. Very good. Thank you. What about Jakarta? Where is Jakarta? Who knows the answer? Esta es la más rebuscada, quizás. Ok. Jose Heriberto. Yes. Jakarta is in Indonesia. Jakarta is in Indonesia. Ok. That is correct. Jakarta is in Indonesia. Very good. Thank you, Jose Heriberto. What about Osaka? Where is Osaka? Where is Osaka? Raise your hand, please. Where is Osaka? If you know the answer, raise your hand. Daniela Beatriz. Osaka is in Japan. Osaka is in Japan. That is correct. Very good. Thank you. Number eight. Delhi. Where is Delhi? Where is Delhi? Daniela Edgardo. Espera que no puedo ver el nombre. Ok. Delhi is in India. Delhi is? India. In India, ¿verdad? In India. Delhi is in India. Ok. Very good. Thank you, Daniela Edgardo. What about the next one? Mumbai or Bombay. Ok. Where is Mumbai? Where is Mumbai? Who knows the answer? Please let me know. No. Ahorita están buscando en Wikipedia todo. ¿Dónde está Mumbai? No. Ok. Where is Mumbai? Who knows the answer to this? Vamos. No. Ok. Then. The answer is Mumbai is in India, too. Ok. And the last one. What about Los Angeles? Where is Los Angeles? Easy. 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 Tan fácil que nadie me quiere decir, ¿verdad? No se quieren molestarme. José Heriberto. Los Angeles in the USA. The Burpee? Los Angeles? Los Angeles is in USA. Los Angeles is in the US. Ok. Very good. So these are the 10 largest cities in the world based on the population in the metropolitan area. Son las ciudades más grandes basadas en su población del área metropolitana. Let's take a look. Lesson objective. In this class you will listen to a conversation title, Are You from Seoul? This conversation illustrates yes, no questions and WH questions, which we will learn in future lessons. En esta clase escucharán una conversación titulada, ¿Eres tú de Seúl? Esta conversación nos ilustra las preguntas con respuestas sí, no, y las preguntas que serían en este caso abiertas, las cuales aprenderemos en futuras lecciones. ¿Qué tenemos aquí? Conversation, Are You from Seoul? Ok, so you have two people. I need two volunteers. One gentleman and one lady. Please. One man and a woman. To play Tim and Jessica. Please. Who can help me? ¿Quién me ayuda a leer esto, por favor? Un hombre y una mujer, un chico y una chica, por favor. José Heriberto, you will play Tim. Now we need a lady to play Jessica. Daniela Beatriz. Thank you. Let's begin. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dijon. So, is your favorite language is Korean? Yes, it is. Thank you very much. ¿Qué dice Tim? Are you from California, Jessica? Y tú eres de California. Le está preguntando, ¿verdad? Jessica, are you from California, Jessica? Y Jessica le dice, well, my family is from, is in California now. Mi familia está en California. But we are from Korea originally. Originalmente somos de Corea. Tim le dice, oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? Dice, mi madre es coreana, de Seúl. Ustedes son de Seúl, right? Y Jessica le dice, no, we're not from Seoul. We're from Dijon. No sé coreano. No sé cómo se pronuncia eso, pero vamos a asumir que esa es la pronunciación. So, Tim le dice, so, is your first language Korean? Bien, tu lengua materna o tu primer idioma es coreano. Y Jessica le dice, yes, it is. Okay? That's the first language, Korean. What are we going to do here? Sorry about that. In this class, you will learn how to form negative statements and yes, no questions with the verb be. En esta clase aprenderán cómo formar oraciones negativas y preguntas con respuesta a sí o no, utilizando el verbo ser, ¿verdad? Ya habíamos visto una introducción de cómo utilizar el verb be, que ahora, por cierto, que no se nos pasa para tomarnos la captura. Ya habíamos visto cómo utilizar el verb be más que todo en forma afirmativa y ya habíamos tenido una pequeña introducción sobre cómo utilizarlo en forma negativa. Ahora vamos a profundizar un poco en eso. Ya habíamos visto, ¿verdad? Que decimos, I am, para decir, yo soy, yo estoy. You are, tú eres o tú estás. Usted es, usted está. He is, él es o él está. She is, ella es o ella está. It is, eso es o eso está. We are, nosotros somos o nosotros estamos. You are, ustedes son o ustedes están. And they are, ellos son, ellos están. Entonces, ¿cómo formamos la negativa? Bien sencillo. Solamente tenemos que agregar la partícula not y ya está. Eso es todo. Decimos, I am, el negativo es, I am not. ¿Ok? I am not from New York. You are not late, ¿verdad? No ha llegado tarde o no, no, no estás tarde aquí, ¿verdad? She is not from Russia. Ella no es de Rusia. He is not from Italy. De Italia. It's not English. Eso no es inglés. ¿Ok? We are not from Japan. No somos de Japón. You are not early, ¿verdad? No ha llegado temprano. No está aquí temprano. They are not in Mexico. No están en México. Entonces, si ustedes se fijan, únicamente lo que hay que hacer es agregar la partícula not después del verb y ya está su oración negativa. Con el verb y por lo menos, ¿verdad? Ya con otras estructuras se complica un poquito más la cosa. Pero con el verb y por lo menos es súper sencillo. Solo utiliza el sujeto, el verb y y si es negativo, póngale not y ya está. No hace falta hacer nada más. Así que, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, como habíamos dicho anteriormente, usted tiene que utilizar el verb y primero y luego el sujeto. En otras palabras, cambian de lugar. ¿Ok? Uno pasa adelante y el otro hacia atrás. Y decimos, are you from California? Y tenemos short answers, yes, yes, I am, or no, I am not. Am I early? Yes, you are, or no, you're not. Is she from Brazil? Yes, she is, or no, she's not. Is he from Chile? Yes, he is, or no, he's not. Is it Korean? Yes, it is, or no, it's not. Are you from China? ¿Eres de China? Yes, we are. No, we're not. Are we late? Yes, you are. No, you're not. Are they in Canada? Yes, they are. No, they're not. Ahora, vamos a ver esto de Burby con un poquitito más de detenimiento. Para eso, pues, hemos preparado esta presentación, ¿verdad? Que nos va a ayudar a comprenderlo un poco mejor. M is an R. This is the Burby. Antes de continuar, voy a dejar de compartir. Vamos a tomar una captura de pantalla, que sería la tercera. Así que todos, por favor, si me colaboran acá. No, pero creo que ya dentro de un par de semanas, porque... Este segundo... Ok, vamos acá. Vamos a tomar nuestra tercera captura de pantalla en... Tres, dos, uno. Pongamos todo en la cámara. Ahí están poniendo la cámara todos, ahí está. Ok, tres, dos, uno. Aquí vamos. Vamos a ver si funcionó. Sí, ahí está. Así que vamos a guardarla. Ok, seguimos. Ya al finalizar, vamos a tomar la última. Un momentito. Ok, continuamos acá. M is an R. That's the Burby. ¿Quién me ayuda? De preferencia, una señorita, a leer esto que está acá. Who can help me? Wendy Carolina. Veamos. My name is Lisa. My name is Lisa. I'm 27. I'm 26. Okay. I'm 26. I am not Mary. I am American. I am from Chicago. I am an architect. 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 Mm-hmm. My father is a doctor. He, and my mother is a, her, journalist. Journalist. My favorite color is blue. Mm-hmm. My favorite sport are basketball and swimming. Mm-hmm. I am interested in art. I'm interested in art. Así es. Entonces, thank you, Wendy. ¿Qué dice ella? My name is Lisa. Ahí está el verb B. I am. O forma contractada. I'm 26. O sea, 26 years old. No es necesario decir years old. Solamente se puede no quedar con el número. I'm not married. Dice ella. Aquí lo está utilizando en forma negativa. Como pueden ver. I'm not. No estoy casada. Dice ella. I'm not married. Luego, I'm American. Soy estadounidense. I'm from Chicago. Soy de Chicago. ¿Ok? La siguiente es. I'm an architect. Soy arquitecto. Dice ella. Hay gente que ahora prefiere decir arquitecta también. ¿Ok? My father is a doctor and my mother is a journalist. Dice mi padre es doctor y mi madre es periodista. ¿Ok? My favorite color is blue. My favorite sports are basketball and swimming. Y luego dice ella. I'm interested in art. Si ustedes se fijan por acá. De este lado. Cuando ella dice. My favorite color is. Utiliza is. Por la simple y sencilla razón. Que cuando nosotros decimos. My favorite color. Esto es el equivalente de. Permítanme. Esto es el equivalente de it. Entonces. Como decimos. It is. Entonces también decimos. My favorite color is. Porque solo estamos hablando de un color. Ahora. Si nosotros. Quisiésemos hablar de varios colores. Entonces vamos a cambiar el verbí. ¿Y cómo nos quedaría? My favorite colors. ¿Cómo sería en este caso? ¿Quién nos indica por acá? Sería are. Correcto. My favorite colors are. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando usted dice. My favorite colors. Como ya son varios. No solo es uno. Es el equivalente de they. Y como decimos. They are. Entonces. My favorite colors are. Así que cuidado ahí con eso. ¿Verdad? 8.57. Casi terminamos. Veamos. I need somebody to help me. Alguien que me ayude acá. ¿Verdad? A leer esta misma información. Pero quiero que cambien. La información. De manera que sea. Su información. Por ejemplo. Les voy a decir acá. My name is Ivan. Es mi información. I am 37. Tengo 37 años. Ok. I am married. Si estoy casado. I am Salvadoran. I am from San Salvador. Una recomendación. Cuando usted le pregunten. Esto. Y se lo digo. Porque todo el tiempo. La gente me dice lo mismo. No entiendo por qué. Cuando usted le pregunten. Where are you from? Están diciendo. ¿De dónde es? ¿Verdad? Entonces. Está muy bien. Que usted diga. I am from El Salvador. Si usted está. Digamos. Especialmente. Si usted no está. En El Salvador. O si usted está rodeado. De personas que no son. De El Salvador. Pero si usted. Alguien. Está rodeado. De salvadoreños. Y le preguntan. Where are you from? Y usted dice. I am from El Salvador. Es como que. Si todos nosotros. También. ¿Verdad? Aquí estamos. En El Salvador. Todos somos. En El Salvador. En ese caso. Lo mejor sería. Contestar. De manera. Más específica. Usted puede decir. I am from San Vicente. ¿Verdad? I am from. Sacate Coluca. ¿Verdad? I am from. Son Sonate. ¿Ok? Y así. Es decir. No digamos. I am from El Salvador. Porque es bastante evidente. ¿Verdad? Así que. Digamos mejor. Específicamente. De dónde somos. Y esta pregunta. Acuérdense. Que no significa. Dónde vive usted. Sino más bien. De dónde usted es. Originario. O sea. ¿Cuál es su pueblo? ¿Cuál es su departamento? ¿Su ciudad? De donde usted nació y creció. Eso es. Where are you from? ¿Verdad? Si resulta que usted. Es de Son Sonate. Pero ahora viven. En San Salvador. Entonces. Tendría que decir. I am from Son Sonate. ¿Ok? Así que. Cuidado ahí con eso. Se lo digo. Porque todo el tiempo. Me pasa. A veces. Tengo que evaluar personas. Y les digo. Where are you from? Y todos me dicen. I am from El Salvador. Ok. Bien. Pero de dónde. Específicamente. Así que. Veamos acá. Si yo digo. I am Salvadoran. I am from San Salvador. Ok. Y así. Ok. I am a teacher. Luego yo digo. My father and my mother are retired. ¿Verdad? Mis padres. Mi padre y mi madre están retirados. Si ustedes quieren generalizar a sus padres. Entonces simplemente pueden decir. My parents. Y ya se entiende su papá y su mamá. ¿Verdad? Quiere decir. My father. Uh. Aquí un. Un chicote. ¿Verdad? Ya está lloviendo. Ok. My father and my mother. Me asustó. Eso significa. My parents. Ok. Y serían mis padres. Otra cosa. Si van a participar acá. Y quisiera que lo hicieran. Dudo que nos quede tiempo ya. Porque ya es tarde. Si sus padres ya fallecieron. Por favor evitemos. Evitemos. No es que esté mal. Es decir. Gramaticalmente es correcto. Pero si usted dice. Digamos. Por darle un ejemplo. Y espero. No. No poner triste a nadie. Cuando ponga. Cuando diga esto. Si usted dice. Que mi papá ya murió. Por ejemplo. Dice. My father is dead. Dicen. A veces. Me dicen eso. ¿Verdad? My mother is dead. La oración es correcta. Gramaticalmente está bien. Pero suena muy crudo decirlo así. Es como decir. Mi papá está muerto. Un poco. Tosco. Tosco. Para decir eso. Así que. Podemos decir esto. De una forma diferente. Digámoslo así. Con una estructura. Que no hemos estudiado. Porque es más avanzada. Pero suena mucho mejor. Si decimos. My father has passed. Y usted si gusta. Puede agregar la palabra. Away. Pero no es. No es necesario. Igualmente. Puede expresarse así. De su mamá. Si ya falleció. My mother has passed. Y puede decir. Away. Que no es absolutamente necesario. Decir. Away. Pero si lo dice. También está bien. Eso suena más. Como que mi padre. Ha fallecido. ¿Verdad? O mi madre. Ya falleció. Se oye mucho más. Elegante. Y menos. Menos tosco. Que decir. My father is dead. Se oye un poco. Se oye muy duro eso. Así que. Veamos acá. Yo digo en este caso. Refiriéndome a mis padres. Porque los dos están en la misma situación. My parents are. Mayúscula. My parents are retired. Ya están jubilados. My parents are retired. Así que no se dedican en particular a ninguna profesión. My favorite color is blue. Bueno. Yo tengo más de un color favorito. Así que digo. My favorite colors are purple and blue. My favorite sport is riding the bicycle. That's my favorite sport. Andar en bicicleta. I'm interested in art. Esto es cierto. Si me interesa el arte. I'm also interested in astronomy. I'm interested in politics. I'm interested in many things. Ok. Así que veamos. Solo para finalizar. Necesito una persona. Porque ya no nos queda tiempo. Mañana vamos a hacer. Vamos a pedir más voluntarios. Una persona que me diga esto. Con su propia información. Who wants to try? Please. Who wants to try? ¿Quién quiere intentar? Vamos. Solo digamos esto. Y terminamos la clase. Ya nadie quiere intentar. Ya todos están pensando. Y dice la cámara. Ya vi. En cenar. Y dice acostar. José Heriberto. Vamos. My name is Heriberto. I am 53. I am Mario. I am San Salvador. No. I am El Salvador. I am from San Salvador. Ok. Veamos. Antes de continuar ahí. Perdón. Perdón. Decimos. I am Salvadoran. I am Salvadoran. Soy salvadoreño. ¿Verdad? I am Salvadoran. I am Salvadoran. I am from San Salvador. Ok. I'm an accountant. I'm an accountant. Ok. I'm an accountant. My father. My father. Has passed. Ok. And my mother. Is. Is. Amarcaza. A housewife. A housewife. Vamos a ponerlo acá. A house. A housewife. Es Amarcaza. A housewife. Yes. Ok. My favorite color is red. My favorite sports are football and swimming. Ok. I am interested in art. I'm interested in art. Ok. Very good. Ok. Seguimos el día de mañana. Ahorita voy a tomar asistencia y la última captura. Nada más si están por acá, por favor, díganme. Douglas Edgardo Schull. ¿Se conectó? No lo veo en la lista, así que no se conectó. Veamos. Erika Beatriz de León. Galvez. Solo veo una Erika. Así que en Francisco Armando García Florentino. Francisco. Presente, presente. Presente. Ahí estamos. Ok. Thank you. Jasmine Yamilet Martínez. Jasmine Yamilet Martínez. Vamos por acá. No. Ok. Jorge Alfredo Bucaro o Bucaro. No sé. Todavía no sé si es Bucaro o Bucaro. Ok. Jorge. No está por acá. Catherine Stephanie de la Cruz. Catherine Stephanie de la Cruz. No la veo conectada. Ok. Ok. Perfecto. Entonces vamos todos, por favor, a encender nuestra cámara. Tenemos aquí una entrada del chat. ¿Puede mandarnos eso al grupo de WhatsApp? Sí. Puedo mandarlo. No hay problema. Bueno. Por favor, todos con su cámara encendida. Vamos a tomar la última captura de esta noche. En 3, 2, 1. ¿Están encendiendo todavía? Quiero ver. Ok. 3, 2, 1. Veamos que haya funcionado. Oh, oh. Quiero ver. Permítanme. Sí. Ok. Perfecto. Entonces, muchas gracias a todos. Continuamos el día de mañana. Good night. Yo con sueño. Sí. Vayan a descansar. Andan con sueño. Good night. Bye. Bye. Bye.